Está en marcha la campaña Cuidarte es Quererte. El DIF Municipal de Veracruz puso en marcha la campaña Cuidarte es Quererte. Tiene como propósito recaudar recursos económicos para que sean destinados a la lucha contra el cáncer. Esta campaña consiste en la venta de café para recaudar fondos a beneficio de las asociaciones MOAC y Casa MAM. La campaña Cuidarte es Quererte busca la prevención del cáncer de mama y ofrecer una mejor calidad de vida a las mujeres. La venta de café se realizará este viernes 25 de octubre en el Zócalo de Veracruz, de 9 de la mañana a 8 de la noche. El café será donado por la Jarrita de Oro. Vendiendo cafés, soneros y canillas y el 100% de las ventas se van a donar a estas asociaciones civiles, que son MOAC y Casa MAM, Jarrita de Oro, en la medida de lo posible, siempre será una empresa comprometida con su sociedad, dispuesta a apoyar causas nobles y qué mejor que en este caso apoyar a tantas mujeres que hoy en día lo necesitan, que luchan todos los días contra esta enfermedad. Para poder erradicar ese índice tan alto como es los decesos por esta enfermedad. Entonces hay que redoblar esfuerzos, tenemos que ayudar a esas mujeres que por falta de una masografía o de un ultrasonido de mama no se detectan a tiempo una enfermedad que es curable. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rogel Montalvo, Noticieros Televisa.